¡Ah mira aquí hay uno! Yo estoy negociando ¿Dónde estás? Voy a ayudarte Ahora, ya me hemos cargado uno Hostia, pensaba que te mataron a ti ¡Vamos! ¡A por ello! ¡Dale! Ah no, queda más Está subiendo de nuevo Sí, sí, es que viene otra Son como oleadas Dime, dime Ah, sí que tiene el canal Hostia, como pega Ah, he sido yo seguramente Te doy una esmenalda, creo Hostia Vente Velcario, corre No sé qué es esto ¡Velcario! ¡Velcario! ¡Vente! 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 ¡Que me voy a reventar, Pau! No te estoy haciendo nada Hostia Hostia Tengo que comer, eh ¡Rentírate! ¡Corre! 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 ¡Métete en una casa! ¡Métete en una casa! ¡Corre! ¡Métete en una casa y come! ¡Métete en una casa y come! Sí, estoy intentándolo Pero jodido, eh Hostia Hostia ¡Buah! Esto es lo que se le llama especie híbrida ¡Corre, corre, corre! Tengo que comer otra vez Ya lo mato, ya lo mato ¡Lo mato, lo mato! ¡Lo mato, lo mato! ¿Y esto cómo va? Toma Bueno, venga, anda Chicos ¿Qué pasó? Me... Me... Me repareis la... La... La escalerita, eh ¿Qué dices de escalera? ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Y también? ¡Bien! ¿Pero qué pasó, lo mato? A ver, coméntanos Ya empezamos ¿Con qué queréis ir fuerte, eh? ¿De qué hablas? Yo no sé por qué me estás diciendo eso Si yo no hice nada, literalmente Yo tampoco hice nada Hoy ni pasé por ahí, tío Bueno, pues se matamos fuerte, no os preocupéis A ver, me metes algo por aquí Bueno, vale Más minas A tomar tu culo Y mis lobos Y mis lobos Yo quería ir a ver tus lobos, si te parece Y mis lobos, me acabáis de matar a los lobos Esto... Se paga con sangre Mi pregunta es... ¿De qué lobos estás hablando? Porque yo... No sé Yo ayer cuando me piré no tenías lobos Tienes lobos ahora, es eso A ver... Una mina... ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡Belgario! ¡Belgario, loco! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Os quería registrar? Obviamente Vale Pues... Decidme vuestros nombres y os registraré Sería... Rub... Rubencio No, 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 no A mí no me llamo Ruben Yo me llamo... Quinto Aquí está Vale Quinto Vale Júntate Júntate Portada para el YouTube Vale Y el otro sería... El... Para quitar esta mierda Vale Ahí está ¡Belgario! ¡Belgario, únete por aquí! Mira para... Para ahí Listo Listo Portada para el YouTube Jajaja Jajaja Pero serás mierda, tío Bueno, pues caballeros... Es una palmadita Las cuerdas Toma tú otra ¿Quieres? 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 Vale Te pago Toma Sería una tasca de un lingote de lleno No, no, ahí tienes, ahí tienes Bueno, me vale Jajaja Paga lo que... ¿Voy a aparecer en el título? Eh... Depende Vale Me vale Esto sería... Suelo hacer como resumen de lo que pasa en el vídeo Así que... Vale Estos son vuestros souvenirs... Bueno, vuestro... Método de pago Pues listo... Caballeros Tendréis acceso limitado a... La dungeon Buena suerte Y que las fuerzas que acompañe Es por aquí, ¿no? Voy a entrar en este... No, es por aquí abajo Es por abajo Ese es un... Tema de... Dios... Esto es larguísimo, Lu Me voy a llegar ya sin comida, tío Ay, que venir preparados Pues yo vengo con una armadura de cuero Hostia... Aquí no hay nada iluminado, eh Nada Aquí a spawnear bichos A morir Tía, hacia dónde quiero Aquí hay agua Habrá que subir por aquí, ¿no? Yo... No os digo nada Si no... Aparte que no, ¿no? Yo creo que no Vale ¿Tienes Fortnite? Sí, sí que tengo Fortnite Pero no suelo jugar mucho, la verdad Vale Spilling Fundificado, chaval Por ahí, por ahí, por ahí Por ahí Mira, aquí está el spawner Este... Y la bajada está por aquí No se puede romper esto No se puede romper porque es un spawner Entonces, para que no rompes el spawner Entonces, lo dejas así Es piedra base, Inventario Aquí no puede romper nada Eh... Pues como me llamo Pues tengo que mirarlo, pero no me acuerdo ya El día que juegue Nos agregamos sin fallos Rubén ha conseguido bajar Segundo nivel, Rubén Vale A ver, voy a hacer una cosita Anda, grippers Pero no dan polvo, bro Sí Ah, vale Esto tiene que ser como estilo puzzle, ¿no? O algo así Oh Nos pone una masquilla y perso ahora bien Si no minas Bola, bolgario Hey He ¡Suscríbete al canal! 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 Para superar todas te doy una armadura de diamantes, chicas. Hombre, todo no lo voy a pasar en un día, joder. Es imposible. Y yo soy tremendamente malo. Pero estos no paran de puto spawnar aquí, tío. Que poronga. Venga, venga, venga. Los reviento a todos. No te preocupes porque ahora va a venir corriendo. Madre mía, madre mía. Que tengo una puto armadura de cuba eres. Yo creo que ya no le debe quedar nada. Solo me queda la mierda de la pechera, tío. Te voy a intentar resumitar, pero no, 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 no. Oh, no, no, no. A ver, no, me muero, me muero. Me vamos a matar de verdad ahora, eh. Me mataré ahora por aquí. Ah, que está bajando, que está bajando. Perdón. Ay, Dios. Que coñazo esto, tío. Está bajando toda el lava, eh. Ya la tapo en ello. Era cuestión de tiempo de esperar. Esto. ¿Ya recuperaste las cosas? Yo sí. ¿Tú, Belcario? Uf, aún me queda. ¿Pero tú qué te metiste? ¿En la siguiente sala? Y la siguiente. Joder, loco. A ver, quiero recuperar tus cosas, Belcario. Bo. Vale. Buah. Va, yo no sigo, tío. Si no me voy a volver a morir aquí. Tontamente. Os recomiendo que vengáis con antorchas. ¿Mi tumba? No la encuentro. Ah, está ahí. Madre mía. ¿Qué te atreves? Otra vez, Belcario. Primero voy a ir a una zona segura. Preparar el inventario y luego voy. A ver, primero voy a... Hostia. Se colaron bichoso aquí. No está bien. Sí, porque el spawn debe de meterse también. A ver. Mi recomendación. Veniros con un montonazo de antorchas. Manzanas doradas. ¿Entendéis? Claro. Tú le pides a un tío que ya le cuesta tener diamantes. Que tenga manzanas doradas a triplen y todo. Pues un poco de fe. Toma, toma, toma. No, no hace falta que me des. Yo ahora voy a alargar. No voy a hacer nada más que eso. Pues ahora voy a estar aquí. Thank you. A ver. Pues yo pido ya. Chao, Yami. Un gusto. Chao, Chao, Yami. Ajá. Mauna. Mauna. Compañamam. Saí muy bien.